Que puto calor El otro día estaba trabajando Porque ya hago esas cosas Me entraron unas ganas muy fuertes de apretar ¿Vale? Muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes de apretar Generalmente intento no hacer de aguas mayores en el trabajo Pero cuando viene, viene Así que bueno, tuve que ir al baño Y cuál fue mi sorpresa de, aparte de estar bastante limpio Sentarme, cerrar la puerta Bueno, en ese orden no, obviamente el primero cerrar la puertecita Y luego sentarme Tranquilamente Estaba yo haciendo mis necesidades Y cuando levanté la cabeza vi un cartel En toda la puerta Ahí, yo Soltándome Y hay un cartel ahí en la puerta Que lo vais a ver ahora Maravilloso Maravillosísimo O sea, yo me pregunto ¿Qué habrá tenido que pasar Para que hayan puesto ese cartel? O sea, tú lo ves ¡Qué gracioso! No, pero Para que hayan tenido que poner ese cartel ¿Qué habrá tenido que pasar? Bueno Hoy vengo aquí a contaros Pues como el título lo pone La vez que me operaron de un huevo Sí Hace ya bastantes años Hace bastantes años de esto Bueno, no La operación no Hace bastantes años que me dio Y me operaron el año pasado No, no Miento En diciembre De 2016 Me operaron Miento Joder En diciembre de 2017 Porque estamos en 2018 Porque estamos en 2018 Yo ya creía que estábamos en 2017 Y yo eso del tiempo Y yo eso del tiempo no lo llevo muy bien Me operaron en diciembre de 2017 Que estaba yo en Puerto Real Trabajando Y las gafas estas son una mierda Pero vamos a aventurarnos Unos cuantos años atrás Tendría yo 19 20 19 Qué viejo Que siento Me cago en la puta 19 añitos Vale Yo estaba Pues con mi pareja Vale 19 20 Ahora estoy en duda Redondeemos 20 añitos Vale Tenía yo 20 añitos Y estaba en la flor de la vida Ahí en mi universidad Pues Miento Tenía Mira De igual Tenía entre 17 y 20 años Vale No tengo ni puta De que edad tenía Pero tenía entre 17 y 20 años La flor de la vida Vale Estaba yo allí Pues Con mis clases Y tal Y con mi pareja Y pues Nosotros Íbamos a bailes de salón Sí Salsa y bachata Señores Yo con este cuerpo Pues Me exhibía Hacia así Y bailaba Vale Sí Bailaba ¿Qué pasa? Bailaba Con este culito que tengo Si no lo muevo Pues no No Bueno ya Bueno pues yo iba con mi pareja A bailes de salón Y hubo un día En el que Empezó a A doler A doler Digamos La zona baja Bastante Y era muy raro Yo al principio No le daba importancia Pero el dolor fue El aumento Y Pues acabé yendo a urgencias Por el dolor Y no me hicieron prácticamente nada Vale Me dieron También A casa Ibuprofeno Parece que los médicos Tienen Una asignatura Que es ibuprofeno Cuando no tienen Ni puta idea De que le pase al paciente Mándale ibuprofeno Que seguro Seguro Que aciertas Pues bueno La verdad es que El dolor me Me ha imaginado Y tal Pero Pero No No A la siguiente clase Ya me dio un Petote Y ya si que fui A urgencias En condiciones Y ahí ya me detectaron Pues Una Epidiorquitis Vale una epidiorquitis Para Como os lo explico Ya sé Como os lo voy a explicar Tengo De hecho tengo De hace Ya varios años Esto que no lo he usado Pues lo vamos a usar ¿Os acordáis del vídeo de Reyes? O que estáis aquí de hace tiempo ¿Os acordáis del vídeo de Reyes Donde me regalaron esto? Pues no lo he utilizado todavía Tengo cosas No sé cómo coño va Pero lo vamos a usar Voy a haceros Una reproducción En 3D De lo que me pasó Lo peor es que me voy a tener que leer Puto manual Porque yo esto no sé cómo va Vamos a utilizar además El color carne Para que sea Pues lo más Próximo A la realidad Posible Bajamos esto Se ve el pap Y voy a intentar escenificaros Lo que me pasó En realidad Desde ahí No vais a ver un carajo No está a tamaño real Hago lo que puedo Porque en verdad Se ha subido ¿Vale? Sécate 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 Vale Vale No es a tamaño real Así que no os metáis conmigo Está muy Muy No está simétrico No he podido hacer otra cosa Vamos a ver si puedo Arreglarlo Para poder hacerlo Mejor Vale He podido hacer Una mallita A los ex ¿Vale? Una mallita Entonces ¿Cómo coño explico yo eso? A ver Esto es Biología Pura y dura Pero bueno El grande El grande Con el cuerpo Y luego están los ex ¿Vale? Los huevos ¿Vale? Pues entonces Yo tenía ¿Vale? He intentado hacer una división Pero como es del mismo color Pues no se ve un carajo Pero bueno Izquierda y derecho O derecho e izquierdo O derecho e izquierdo Como lo veáis No sé si esto se vuelca luego a la pantalla Izquierda y derecho Para mí ¿Vale? Entonces Yo tenía Mis dos preciosos Ex Y resulta que cuando fui Al palparme Porque me palparon Un par de señoritas Y un señor Jovencitos todos Pero bueno Me palparon Mucha gente Me tocaron los huevos ¿Vale? En el mal sentido De la palabra Que mal sentido No sé si ese es el buen sentido Me tocaron los huevos ¿Vale? Físicamente Me cogieron Y me hicieron Clac, clac, clac Entonces Al taparme Por los lados derechos Los lados derechos Del cojoncio Me encontraron Esto es una puta mierda Esto en el aire No hace nada Lo hago por fuera Para que se vea Me encontraron Un bultito Un bultito Claro Claro Yo ya había ido A urgencia Porque me encontré Un bultito Por la seguridad social Y me dijeron Y me dijeron Es que eso puede ser Un ¿Qué me dijeron? Una torcedura testicular O algo así Me dijeron ¿Vale? Básicamente Que A ver Como coño Lo explico A ver Para que lo entendáis Un poquito Mejor ¿Vale? Esto es un testículo ¿Vale? Esto es El testículo ¿Vale? Y esto es El epididimo Que es donde se almacena Pues el esperma Básicamente ¿Vale? Y luego el conducto Que te lo lleva Para donde te lo tiene que llevar Pues Aquí En el conducto Con el epididimo Yo tenía Un bultito Que lo voy a intentar Ahí ¿Vale? Yo tenía Este bultito Este bultito Estaba en mi huevo Indepididimo Y claro Yo fui ahí Porque me dolía mucho Y resulta que tenía Una infección Aquí En el epididimo Y se me estaba Extendiendo el testículo Una epidiorquitis ¿Vale? Cuando es del testículo Es orquitis Cuando es del epididimo Y el testículo Es una epidiorquitis Ahí Entonces yo tenía Esta infección Y se me había formado Este bultito Que al fin y al cabo Era benigno Era un quiste ¿Vale? Pero dolía Entonces estuve de tratamiento Bla 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 Y al final pues me curé Pero el bulto se quedó Era muy pequeñito Medía 0,3 Centímetros Era una cosita Muy pequeñita Muy pequeñita Pero bueno Tito yo enseñando biología Esto 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 no lo veis En todos los canales Que alguien venga Con un bolígrafo 3D Os dibuje Un pene Y os enseñe Lo que es Lo que hay dentro Lo que hay dentro Del testículo Esto Esto no lo veis En cualquier canal Pues bueno Fui Me curé y demás El bulto se me quedó Muy pequeñito Y fueron pasando Los años Y me empezó A doler En otro momento Dado Creo que fueron 4 años 5 años No mentira Han sido bastantes años Después Que no se No se con que edad Empecé esta mierda Volvemos a la situación inicial En fin Que pasaron los años Y me empezó a volver a doler Me empezó a volver a doler Pero me empezó a volver a doler A ver como os lo muestro Si esto está aquí abajo Me empezaba a doler Con un tirón hasta aquí Como si te clavasen un puñal Igual Igual Ese era el dolor Que yo tenía Un puñal Aquí En el riñón Pero me dolía Yo sabía que me dolía Desde abajo Y fui Fui otra vez por urgencia Me puse encabronado Porque no me querían mirar bien Y demás Y después de Tantas tonterías Me miraron Me hicieron una Escografía Lo que le hacen a las embarazadas Para ver el niño Pero en los huevos Y vieron Que este bultito Este bultito Que medía 0,3 Os lo represento Este bultito Ya no era así de pequeño Ahora era así Básicamente El quiste Al cabo de los años Fue creciendo Por no haberme lo estirpado En su momento Fue creciendo 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 Y creo que medía Centímetro y medio Me estoy pasando 0,8 O barra Un centímetro En unos cuantos años Había más que duplicado Su tamaño Y eso Me estaba molestando Mucho De hecho Yo tenía la coña En aquel momento De que yo tenía Tres huevos Yo tenía tres testículos ¿Vale? Porque me hacía gracia Yo hacía Pap Pap Oh Tengo uno más Pues ya está Yo decía que tenía tres testículos Y era por esto Esta gracia Esta gracia Que me lo hizo pasar Tan mal Pues para el caso Fui a Por urgencia Que me lo mirasen Y demás Es que la única manera De quitar esto Pues es operando Pero es que es muy pequeño Para operar O sea Tú me estás diciendo Que en unos cuantos años Esto ha duplicado No ha duplicado Que ha triplicado Su tamaño Y no es lo suficientemente grande Como para operar Nosotros te operamos Si quieres Pero ahora Ya es cosa tuya Pues me operáis Me operáis Porque es que el dolor Me venía de esto Y yo lo sabía Y me decían que no Me decían Que no Que no Que no es de eso Que eso está ahí Eso es venir No tu puta madre Venir No vale Me operáis Me lo quitáis Y vuelvo a ser un bi huevo Como debe ser Normal Tener dos huevos No tres ¿Y tal? Entre una parafernal Y demás Pues sí Me operáis Me operáis Y me lo quitáis Y efectivamente Me operé De los testículos La... Me durmieron entero Pero básicamente La operación era Cortar Sacar Mirar Rascar Torniquetear Quitar Eh... Quemar Soldar Y guardar Y... Tic 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 Creo que fueron Cinco puntitos Y esto pues Es una puta madre Que duro está Me he cargado el conducto Pero da igual Desapareció Desapareció Se me quedó un bultito Por la... Por la operación Pero ya eso es parte De la cicatrización Y demás Y ya vuelvo a tener Dos como este Normal Genial Así que nada Esa fue mi experiencia Pues con una extirpación De mi tercer huevo Y se quedó otra vez Una cosa normal Más grande Pero normal Hay que ver las cosas Que os cuenta Tito Gio Estoy cumpliendo Esta es la segunda semana Que cumplo Cumplo Vídeo a la semana La semana que viene Más y mejor Así que nada Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!